Música Yo creo que hablamos muchísimo de la crispación, pero yo no tengo tan claro que esa crispación esté tan trasladada a la calle e incluso al propio clima político. Lo que pasa es que creo que aquí hay algo perverso que es los líderes apuestan mucho por meter la crispación en la agenda política y los periodistas también nos alimentamos de esa crispación porque también hay crispación en los propios medios de comunicación y por parte de los lectores. El presidente del gobierno es una persona capaz de generar sentimientos y visceralidad que ni siquiera hace la propia izquierda o la propia derecha. Es una persona de la que no se puede decir que es amada y odiada a partes iguales. Tengo la sensación de que buena parte de sus detractores han enfocado en él y lo hacen culpable de todas las desdichas que pueden ocurrir en este país. Y luego me parece tremendamente grave que estén hablando de una persona que quiere acabar con el Estado de Derecho. Lo han llamado autócrata, lo han llamado tirano y lo han llamado dictador. La figura del presidente del Partido Popular ha sido un poco como cuando descorchas una botella de champán. Lo descorcha se hace un ruido y uno está esperando a que caigan las burbujas, pero las burbujas al final se acaban perdiendo. Estábamos todos esperando qué iba a pasar con el famoso efecto Feijo. Feijo llegó y yo creo que no han pasado demasiadas cosas. Pues Vox tiene un papel fundamental. Yo creo que este puede ser el año de Vox, porque si los resultados electorales hacen que Vox se convierta en una pieza imprescindible en un montón de municipios o incluso en comunidades autónomas, puede que sea realmente su año. Yo creo que Pedro Sánchez se va a centrar mucho en los logros que ha habido y que hay en materia económica. Sobre todo porque todos los que vaticinaban el apocalipsis y la llegada de una crisis y de una recesión en la economía española están teniendo que tragarse esas afirmaciones. Creo que él apuesta mucho por esa baza y no cree que vaya a pesar en nuestra decisión en las urnas temas que le han hecho daño incluso dentro de su propio partido, como son las reformas en el Código Penal que tienen que ver con el delito de sedición y de malversación. Está claro que Yolanda Díaz y yo creo que la propia ministra de Igualdad, incluso la propia secretaria general de Podemos, Yone Belarra, creo que están en un punto en el que nunca serán mejores amigas y les costará encontrar puntos en común, aunque las tres y sus equipos y las personas que las rodean se consideren de izquierdas. Yolanda Díaz acabará viendo en el último momento si le apetece darle la mano a sus compañeras de consejo de ministro o no, pero tengo la sensación de que esa confluencia no va a estar nada fácil. La Cataluña de ahora no se parece nada a la del otoño de 2017, pero eso no significa que cierta calma conlleve una especie de conversión de los que tienen un sentimiento nacionalista o independentista. Yo creo que los últimos movimientos y las reformas con el delito de sedición y de malversación han sido un poco trajes a medida que se han hecho para calmar las aguas del independentismo. Yo creo que si ahora están calmados el conflicto catalán no pesará demasiado, pero en cuanto sientan un agravio volverán a pedir y quizá vuelvan a agitarse las calles. La inmigración no solo va a convertirse, sino que ya está convertida en un tema de debate electoral. Este crimen de Algeciras es como la madre de todos los estigmas, viendo al otro como el desequilibrado es el que hace cosas malas, yo no, el musulmán es el que hace cosas malas, yo no, y es el inmigrante irregular el que hace cosas malas y yo no. Y creo que este tema está siendo utilizado con enorme habilidad por parte de las fuerzas de extrema derecha. Creo firmemente en ella, en la diferencia que hay entre unas elecciones generales y unas elecciones autonómicas, no digamos en unas municipales. Hay un montón de hogares en los que estoy convencido de que el voto en unas elecciones generales puede que sea distinto del voto de unas elecciones municipales. Yo creo que la persona que insulta en redes sociales tiene mucha más constancia en hacértelo saber que el que quiere decir cosas agradables o simplemente no comparte lo que no le gusta. A veces me paso el día desmintiendo cosas a gente de mi familia y no me pagan por ello. No me importa tanto que me insulten como que de repente den por bueno una barbaridad. Absolutamente.